Ya si fue verdad, Cristo Urbano, que lo eléctrico Levanten la mano como un chunción, que nos dirigimos directo a acción Y la meta de mi canción, es llevarte la salvación Levanten la mano como un chunción, que nos dirigimos directo a acción Y la meta de mi canción, es llevarte la salvación Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano mi gente, Cristo Urbano Levanten la mano, levanten la mano, levanten la mano mi gente, Cristo Urbano El compuesto de la canción, marcha todo mi escuadrón Y el desfile no termina hasta que llegue a acción Venciendo el enemigo a través de la oración Y nos dirigimos más rápido que un ciclón Un huracán acabando con todo mal Donde quiera que llegamos no tengamos que pegar Si tenemos el dom y el estilo pa' cantar Ni el gigante más grande no va a upacar Porque llevamos la palabra a todos los lugares Por Facebook, Youtube, hasta por celulares Preparamos el armamento y nos pusimos los pedales Y puesto pa' Jesucristo con Jair y los instrumentales Desde Cristo enciendan sus motores Si estás aburrido, prepárate pa' que adores Separte del pelotón, que va a viajar pa' el paraíso Y amangamos los papeles Levanten la mano como un chunción Nos dirigimos directo a acción Y la meta de mi canción, es llevarte la salvación Levanten la mano como un chunción Que nos dirigimos directo a acción Y la meta de mi canción, es llevarte la salvación Levanten la mano, levanten la mano Levanten la mano mi gente Cristo Urbano Levanten la mano, levanten la mano Levanten la mano mi gente Cristo Urbano Sigue brincando, sigue gozando Ven para el party de todos los cristianos No me preocupo, sigo alabando Llego en la post por las manos en alto Ey, 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 qué es lo que pasa aquí No, como ando un party sano que tenemos Let's go, no para el flow Seguimos gozando, atrayendo la unción K brother con el sazón SDJ robándose el show Unción de Callejón Vamos dirigidos a la casa de Sion Libertados por su amor El próximo premio será salvación Agárrate fuerte, nunca te sueltes Siempre consciente que Dios está en el frente Si quieres gozarte bailando conmigo Levanten la mano y repite conmigo Cristo Urbano SDJ Radata Hay Cristo Urbano SDJ Radata SDJ Radata La pista al frente, vamos mi gente Brinca que brinca y nota la mente Relaja tu mente y disfruta el ambiente Porque fuimos libres por el Onipotente Nadie nos quita el gozo aquí ¿Quiere gozarte? Estamos pa' ti Con Cristo soy feliz Christian Flow y Mr. IG Sienta el flow, no pare, let's go Cambia esa cara y disfruta el show A lo rápido, lento y también slow La gente se asombra y me dice Wow Es Lou Me dio la luz Me tiene brillando en medio de Red Bull Copia texto por Bluetooth Cristiano Bacano que estamos bien cool Levanten la mano como un Junción Que nos dirigimos directo a Sion Y la meta de mi canción Es llevarte la salvación No hay más que decir Jerry el sonido perfecto Ahora vamos a darle un chance a la morena En toda luchín Tu sabes que somos Cristo urbano Así es que lo hacemos Esto es más que en mi mundo Celebra conmigo que Cristo está vivo Levante la mano y adora conmigo No dejes que el mundo te quite Tu brillo Levante la mano Yo sigo Come on put your hands up Put your hands up Come on put your hands up And do it for the Lord No tores No tores No No